Claudia López arremetió contra uribistas y petristas por sus luchas intestinas, por poder, fracasomanía nacional. La exalcaldesa de Bogotá se refirió a la situación de orden público que se registra en diferentes regiones del territorio nacional. Claudia López continúa en la que sería su carrera hacia la presidencia de la República de cara a las elecciones del 2026. A pesar de que no lo ha confirmado, la bogotana sería una de las posibles candidatas en la próxima contienda electoral que podría marcar el final del ciclo de la bancada de Gustavo Petro en el poder. Así las cosas, en una de sus más recientes apariciones públicas, la exalcaldesa capitalina arremetió contra los seguidores del expresidente Álvaro Uribe y del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, por los diferentes enfrentamientos que han sostenido desde hace años. Y es que, para la dirigente capitalina, tal confrontación ha dejado lo que ya denominó la eterna fracasomanía nacional. De hecho, López enfatizó en que mientras que los petristas y uribistas se enfrentan, los criminales se han tomado diferentes zonas del territorio nacional para llevar a cabo diferentes actividades delincuenciales. La eterna fracasomanía nacional. Primero fueron liberales versus conservadores, ahora son uribistas versus petristas los que solo dedican a sus luchas intestinas por poder, mientras perdemos el país de verdad, el de las regiones y la gente, cuyos territorios se carcomen las mafias, mientras los políticos hacen marchas digitales y citadinas, para ver quién tiene el hashtag más grande. Fue allí cuando la exalcaldesa de Bogotá se refirió a la COP16, evento que reúne a múltiples dirigentes a nivel mundial en Cali, cuya realización fue blanco de algunas amenazas por parte de los grupos armados que operan en el suroccidente del país. Claudia López explicó que en medio del evento que se llevó a cabo en la capital Vallecaucana, el Estado colombiano debería negociar con los países, la ONU y la banca multilateral dos cosas concretas, que de verdad nos ayudarían a construir paz y desarrollo sostenible y a proteger la biodiversidad. Aquellos aspectos a los que hacía referencia la también escenadora se basaban en una fuerza multilateral de cascos azules, verdes, para frenar la expansión del trinomio, coca, ganadería y deforestación, y para hacer la restauración ambiental de toda la región de la Amazonía y el Chocobio geográfico. Asimismo, López recalcó en que las fuerzas armadas y de policía en el país deberían tener, por lo menos, el doble de tamaño para enfrentar todos los desafíos que existen en el país. Incluso, las dirigentes hizo énfasis en la protección que deberían prestar a los patrimonios ambientales que hay en el país. No tenemos los recursos ni el tiempo para lograr eso solos ni pronto. Una fuerza multilateral de cascos verdes desplegada por un periodo específico debería apoyarnos en la protección y restauración ecosistémica de esos patrimonios ambientales de la humanidad que quedan en nuestro país, mientras la fuerza pública colombiana, que en todo caso debemos financiar, equipar y dirigir bien, enfrenta el crimen organizado y restablece la seguridad ciudadana en las ciudades y zonas rurales del país, punto. Por otra parte, la exalcaldesa bogotana recalcó en que Colombia no necesita diagnósticos ni visitas por parte de los países desarrollados y de la banca multilateral, esto porque, según ella, el país necesita recursos e inversión sostenida. Y es que incluso, la exdirigente capitalina dijo que entes como la ONU y la banca multilateral deberían financiar un fondo global para la protección y restauración ecosistémica del chocobio geográfico que el país comparte con Panamá y de la Amazonia que se comparte con Brasil. De hecho, López instó a Colombia, Brasil y Panamá. López cerró su mensaje enfatizando en que los políticos relacionados con Álvaro Uribe y Gustavo Petro han hecho bodegas digitales y marchas citadinas. Esto, mientras las mafias se carcomen las regiones, sus gentes y territorios levantan su propio catastro para financiar su extorsión y expansión y deforestan para sembrar coca, extraer minería y expandir ganadería ilegal en la Amazonia, deforestar, expandir, exportar, lavar y reinvirtir en un modelo de negocio para estatal y criminal redondo y creciendo a velocidades y productividades impresionantes mientras los políticos pelean, bodeguean, marchan y pierden en sus narices y manos el territorio y el país que ninguno gobierna, concluyó.